Sus paredes conservan el eco de los miles de aficionados que se daban cita en el recinto de Ciudad Jardín, animando al equipo amarillo, sin duda, el creador de lo que ahora se denomina el Tiki Taka. No te vamos a olvidar, no te vamos, no te vamos a olvidar de aquellas tardes gloriosas con dolor de mi germán, de aquellas tardes gloriosas, con dolor de mi germán. Te vamos a olvidar, no te vamos a olvidar, no te vamos a olvidar de aquellas tardes gloriosas.